Bueno, con este proyecto ya yo le había hecho un video, pero hay que resaltárselo porque tengo muchos clientes que me dicen, mira, tengo una preocupación de una estafa, una estafa, una estafa pero señores, miren, lo primero es que las personas que le compran un proyecto que tiene la cuenta de banco a nombre de un familiar, es una llamada de atención utiliza los servicios de un asesor inmobiliario, nosotros le podemos facilitar los proyectos que son 100% seguros, como esta que tenemos aquí atrás esta que tenemos acá atrás es un proyecto fidedigno, cuatro torres, Airbnb en la parte frontal, en la avenida ecológica entonces vamos por partes, entrada desde la autopista de San Isidro hoy ando con mi flow, ustedes saben, porque estaba en el área de la construcción y tengo que enseñarle todo, el apartamento modelo interno y el apartamento que es que usted puede comprar, uno de tres habitaciones, uno de dos habitaciones tengo los dos modelos entonces lo que tenemos trae la Torre Milán, de un proyecto que tiene cuatro torres de hecho ya hay una ya construida que también con el dron, ustedes van a ver, les vamos a poner las imágenes y esta entrada de San Isidro es propicia porque tiene las dos salidas tenemos las salidas en la avenida ecológica y la entrada para aquellas personas que les gusta viajar o que vienen de los Estados Unidos de vacaciones y quieren tener su apartamento bien cuidado, disponible para no tener que compartirlo con nadie como este Milán o para sí la renta que es el París que está ya la desde el puente Juan Carlos se sube, se toma la avenida ecológica ya tú estás en el proyecto, en la entrada, con el dron lo van a ver y aquí al frente tenemos la entrada de la autopista de San Isidro justo al lado de Coral Mall, de hecho desde la Torre Milán, desde la París, Manhattan usted va a poder ir caminando hacia el supermercado en el Coral Mall de hecho tiene los Jumbo al lado también hay una entrada hacia el supermercado de Jumbo que es un supermercado de productos económicos lo que quiere decir que cuando una persona rente por ahí bien viva puede ir caminando pero también usted cuando venga de los Estados Unidos y se quede en su apartamento usted puede ir caminando con vehículo la zona de San Isidro y toda esta parte de la zona de Santo Domingo Este ha ido vertiginosamente en progreso se han agregado restaurantes, plazas y muchas otras cosas que no tiene nada que envidiarle al sector de Santo Domingo Centro estamos tomando la avenida ecológica que es una de las entradas que va a tener el proyecto del cual estamos hablando hoy edificios importantes y zonas importantes en una avenida de desahogo como es la avenida ecológica porque a través de esta nosotros podemos ir con mayor fácil acceso hacia el puente Juan Carlos y del puente Juan Carlos nos vamos directo al aeropuerto de las Américas y también podemos seguir el trayecto de San Pedro, La Romana, Higüey y Punta Cana aquí a la izquierda vemos el supermercado de La Sirena un supermercado bastante grande y que le suma a la zona lo que quiere decir que desde el proyecto usted va a tener acceso a este supermercado además también va a tener acceso al supermercado Jumbo del área de San Isidro porque este proyecto tiene salida hacia las dos partes desde aquí podemos ver ese desarrollo de edificios que está allá al fondo es donde se va a terminar el proyecto del cual estamos hablando hoy miren hacia allá la vista muchos de los apartamentos van a tener vista al mar y lo que estamos resaltando es que es un farallón la avenida ecológica está de hecho en un farallón y si nosotros nos fijamos ahora en las imágenes que estamos viendo del lado de la izquierda ya hay un proyecto construido que es el primer edificio que se desarrolló en donde está el proyecto del cual estamos hablando hoy lo que quiere decir que ya la zona ha sido urbanizada fíjese que en la parte frontal tenemos un área de residencial y como el proyecto está ubicado en un farallón desde el cuarto piso están viendo totalmente al mar fíjese aquí a la izquierda el primer edificio construido y justo al lado de estos y detrás de este es que estarán los próximos edificios milán, parís, dubai y manhattan en ese solar que estamos viendo a la izquierda aunque se vea un poco borroso y desde que entonces también vamos a tener entrada en esa parte y también en la próxima esquina vamos a tener acceso al área de la entrada del proyecto con lo cual se suman dos entradas importantes entonces lo que estamos viendo ya es casi miren todo eso hay mucha bulla porque estamos trabajando hay personas que tienen que dejar que nosotros como asesores inmobiliarios los asesoremos valga la redundancia permítanme ayudarlo a buscar esa oportunidad proyecto que no se esté publicitando por inmobiliario importante en República Dominicana no lo compre simplemente yo sé que usted quiere hacer sus estudios pero usted tiene que confiar nosotros le enviamos la construcción quién es dueño del terreno básicamente cuándo se compró todo el papel que usted necesite nosotros se lo compramos una cita con la constructora los números de teléfono tenemos la videollamada todo eso se puede hacer pero confíe en el trabajo que nosotros hacemos mire este proyecto ya en agosto la persona que compraron en este proyecto que déjenme decirle que tiene apartamentos de dos habitaciones en 179 mil dólares dos habitaciones de casi 137 metros 137 metros dos habitaciones y hay de tres habitaciones con 3.5 baños en 210 mil dólares en un piso 6 hay dos habitaciones en un piso 11 queda disponibilidad yo le hice un video anterior al principio con los tres proyectos pero ya se ha ido agotando claro en la torre París ya se acabó un poquito la bulla pero en la torre París todavía hay disponibilidad que la Airbnb si usted quiere rentar es una buena zona para rentar porque está cerca del aeropuerto entonces es un complejo muy bueno de proyectos que se ha ido trabajando que ya este año se entrega esta torre o sea que hay confianza tenemos confianza en el proyecto lo podemos llevar a la oficina y le vamos a mostrar todas las informaciones en el drone y todas las informaciones que le vamos a presentar o sea que confíe siempre confianza antes de todo señores vamos a tomar un momento para hablar de la página de Ibrahim Sosa propiedades de hecho nosotros tenemos una página en internet que ustedes pueden acceder miren aquí arriba https slash slash Ibrahim Sosa propiedades punto com desde los celulares desde todo tipo de aparatos que se conecte a internet fíjense que aquí está apalada por Urban Group es una página mía personal en donde tengo muchas propiedades y aquí ustedes pueden ver imágenes de proyectos que tenemos de zonas interesantísimas y de hecho usted tiene un botón que puede acceder directamente a mi whatsapp si nosotros nos vamos hacia abajo y esta página todavía le faltan algunas cosas que tenemos que incluir pero podemos ver desde este momento proyectos que pudiéramos comprar no solo en este caso proyectos en planos sino como este terreno en Boca Chica que podemos ver aquí que usted puede acceder y es un terreno en Boca Chica que tiene varias fotos y aquí nosotros le explicamos que este terreno es un lugar que tiene 912 metros y que cuesta 750 mil dólares Beachfront si le dan al link aquí abajo de hecho también pueden ir directo a mi número telefónico y me pueden preguntar por este proyecto pueden dejar una respuesta algún comentario o su número de teléfono para que yo le escriba cualquier cosa si vuelven y le dan hacia atrás van a ver que puede retornar a los proyectos que tenemos aquí y hay muchos otros proyectos que usted puede ver mira apartamentos frente a la playa de vista cana apartamentos mirando el mar en Boca Chica apartamentos a minutos del downtown y ahí siguen corriendo si le dan un poco más hacia abajo van a tener informaciones importantes que a todos nos gusta saber cómo son quiénes somos cómo evaluamos las propiedades cómo entendemos que tiene que ser la visita al terreno y los planes de pago y seguimos viendo cosas que todos queremos en una página bien diseñada en una página que tiene hasta recomendaciones y tiene experiencia de personas con las que ya hemos trabajado así que aquí estamos de hecho tenemos dos ejecutivos si usted le da al botón me llama directamente puede entrar a mi instagram y escribirme o sea que llama ahora y aquí desde otra perspectiva entonces estamos explorando la zona de la construcción el edificio milán que va a estar para agosto de este mismo año 2024 tiene todavía apartamentos que se pueden comprar de dos habitaciones y tres habitaciones que tienen un metraje de 127 metros y 137 metros muy buenos metrajes estos apartamentos muchos miran hacia el complejo del lado de la derecha que es un complejo muy bonito muy tranquilo y si ustedes se fijan la construcción entonces va de esta manera ya ese edificio milán está en fases de terminaciones lo que proponen entonces las garantías de un proyecto consolidado aquí estamos viendo imágenes de la excavación y desde este ángulo que estamos viendo justo junto a este edificio que ya le comenté sobre él es la torre París la que se va a poner por Airbnb y que tiene totalmente vista el mar de hecho mire allá como mira a toda esa área que no es una mala vista mira por encima recuérdense que los apartamentos de Airbnb van a ser rentados y que tiene diferentes precios que podemos abordar hay el proyecto tiene también el edificio Manhattan Dubai que está mirando ese complejo frontal muy buena vista que hay ahí del lado de la derecha con lo cual hacia donde usted prefiera tener vista puede adquirir un producto como es un proyecto ya con seguridad es un proyecto consolidado entonces no hay temor de ningún tipo de problemática ni hay temor en ningún tipo de la inversión mire las vistas que podría tener el edificio París va a ser muchísimo más alto que este que ya ha sido desarrollado lo que quiere decir que los pisos más altos tendrán una vista mucho más prolongada aquí estamos viendo parte de la excavación del proyecto lo que quiere decir que están en continuo desarrollo limpieza y construcción entonces hay una confianza total en la forma del proyecto en el proyecto y el producto que estamos vendiendo vamos subiendo en estas imágenes para mostrar los pisos como mirarían y cual sería la vista de los pisos esto sería desde un piso cuarto lo que quiere decir que esta vista tan impresionante ya desde hecho es de un piso cuarto si seguimos subiendo a los pisos más altos piso 8 piso 6 entonces ya tendríamos una vista mucho más prolongada y una vista muchísimo más alargada desde un piso 10 más o menos tendríamos esta vista tan impresionante y fíjese a los pisos que están mucho más arriba eso quiere decir que estás garantizando vista eso quiere decir que estás garantizando una buena cantidad de aire y que estás garantizando belleza en el producto que estás comprando para rentar en una zona con muy buenos precios porque la torre París tiene unos precios económicos que estás garantizando la torre París que estás garantizando la torre París de la torre París de la torre París Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.